Empezamos, regresamos Empezamos ¿Y cómo se pasa? Y cómo se goza Y arriba Guitepec Arriba Guitepec, compadre Manos arriba, la mano arriba, la mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba A ver, compadre No te traigan una cerveza Una cerveza que levanta la cerveza, compadre Arriba la cerveza Manos arriba, la mano arriba, la mano arriba Y le vamos a dar una vuelta a la cerveza bien chico Estamos listos Y esa vuelta Ahora se regresa La vuelta La vuelta, la vuelta Y esa Y esta vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Suscríbete! 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 Todas peras no quedas alteradas Todas peras no quedas intentar Las fechas el camino tiene cuidado Laskor performing it lasts La victoria, la victoria, la victoria Y si nos recuerda Y hace canción Y no los escucho Y hace canción A ver como anda ya la gente abajo Malos arriba Malos arriba Malos arriba Malos arriba Malos arriba Vamos arriba Vamos arriba Y arriba A ver como anda ya la gente abajo A ver como anda ya la gente abajo Malos arriba 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 Y eso, eso Oye, el carnavalino y eso, eso, eso y eso, eso, eso y donde están las madrinas y donde están las madrinas y donde están las madrinas